EUDO Que esta copiando a Titanfall Y cuando empiezas el juego Te dejan bien claro que empezaron hace 3 años Que lo del doble salto La verticalidad y tal es idea suya No quiere decir que Titanfall se copie Simplemente es casualidad Ahí estamos Nos estamos uniendo ya, ese es mi personaje, soy una chica Muchos me preguntáis que porque siempre elijo una chica Y bueno Porque mola más ver una chica que un chico Y alguno estará pensando Pero si este juego es siempre una persona, me da igual Pues no la imaginamos y punto Dejadme en paz Siempre cojo chicas y ya está, está en el Pokémon Así que vamos a jugar, este es el modo Baja confirmada que es como el de los orbes Del planta versus zombies Ya sabéis, tenemos que matar Y después coger una fichita que dejan Y aquí está el juego en el modo multijugador La verdad es que he jugado Un par de orillas y tiene muy muy buena pinta Lo que he probado del multijugador y el El modo historia Ya os lo enseñaré el modo campaña también Así que vamos a ver que tal se nos da Aviso ya, eh, aviso ya de que soy manco Pero vamos O sea, no os penséis que soy aquí un pro Y más online, que la gente está super viciada, chavales Soy bastante malo Sinceramente Hemos empezado matando Pero no os penséis que Ahí está, cogiendo chapas Hay que recargar Bueno, decir que he empezado A patrocinar una web de juegos Abajo en la descripción encontraréis siempre El enlace Si ponéis mi cupón Que es eu descuento Está currado, eh Eu descuento Os hacen un descuento adicional Y bueno, salen los juegos A mitad de precio Algo menos incluso 100% fiable Así que ahí lo dejo No voy a dar la chapa Simplemente lo digo para que lo sepáis Que luego preguntáis Y si es de fiar, por supuesto No como otras que he escuchado por ahí Si lo queréis, ya sabéis Así que seguimos por aquí Vamos a ver Esta pantalla es la primera vez que juego Te he dicho He jugado 5 o 6 partidas online nada más Ahora, han matado, tío No lo he visto ni venir Ay, cámara de muerte Vamos a ver Mira, ahí hay uno Ay, ha matado él Bueno, vamos No pasa nada Vimos por aquí Vamos a ver Y ya digo Subirá el modo campaña también A mí me mola el modo campaña Los K2T Muerto, cabrón Bueno, he tirado una granada No sé ni por qué Me he puesto nervioso Al ver a los enemigos Un poco Ahí está la granadita Vamos a ver No hay mucha acción en esta pantalla La verdad Pero bueno Está guapo Ahí va Justo Digo, no hay acción Y pum, me matan Nada Volvemos Del tirón Está chula esta pantalla Está bien hecha La verdad es que los gráficos Se los han currado A ver Vamos por allí El juego tiene salto doble Mirar Y luego si dejas pulsar al cuadrado Tiene como un jetpack Bueno, aquí no está Eso está solo en el modo historia Te puedes deslizar así En plan, guay Está chulo Tiene muchas cosas nuevas Sigue habiendo vicias Como el que me acaba de matar Por supuesto Hay cosas que no cambian Sigue habiendo camperos De mierda Pero es un juegazo Digan lo que digan Vamos a ver Ya digo Aquí en Eudostation Os enseñaré más del multijugador Os enseñaré la historia Os enseñaré los zombies Os enseñaré un poco de todo Ha vuelto a matar, tío Madre mía Qué desesperante es la gente Ahora ya terminamos Perdido Claro, es que he empezado Con la partida Super empezada Vamos a hacer otra entera Volvamos Solo tres minutos y pico De esta Esta es la última muerte Que ha habido Mira Pam, pam Fuera Venga Me queda la última Obviamente Dentro lo malo que soy Y que he entrado tarde Pues imaginarlo No hay más misterio Venga, dale Hombre, a la siguiente Ahí Vamos a ver Venga, rango 10 ya Mira Vasco hasta bonito Su fusil Venga ¿Esto qué es? Venga, dona Que sí Este es mi personaje ¿Veis? Podéis crear el personaje Que queráis Chico, chica La raza El exoesqueleto Que es esto que hay detrás Está bastante guay Podéis elegir La rodillera Las botas Todo lo que veis Lo podéis elegir Podéis personalizar el arsenal Bueno, ahora hay que votar Voy a votar aleatorio De momento no me conozco ninguna Así que Voto aleatorio Porque no Ahora mismo somos Nueve A ver si se meten tres más Mira, ahora somos diez Como veis la gente ya está viciada Que flipas, eh Miradlo ahí Yo soy el que menos nivel tiene Ya hay gente que tiene nivel 41 Nivel 34 Nivel 31 Yo soy el que menos nivel tiene Y el juego ha salido hoy Pero bueno Es lo que hay Para reserva salió ayer Yo lo tengo desde ayer Y debe ser gente que se ha tirado 47 horas seguidas Pues madre mía La gente, ¿cómo está? On fire Pues bueno, empieza ya Ahí se hacen los equipos Rojo y azul Y vamos a ello La partida empieza en cero Vamos a ver qué tal esta partida Horizon Baja confirmada Me gusta más a mí Me gusta más a mí el baja confirmada Porque en teoría Tiene que haber menos camperos Claro Porque tú cuando matas Tienes que confirmar la baja Cogiendo la chapa Y bueno Le da otro punto, ¿no? Esto de matar Y tener que ir corriendo a su cuerpo A recoger lo que deja Y tal Y claro Si cojo la chapa De un compañero Ya no cuenta la muerte Entonces Quieras que no Y ya digo El modo historia Lo que juega Me gusta mucho Sé que hay muchos Que ni lo juegan El historia Yo sí lo juego Aquí además sale Kevin Spacey Es un actorazo Empezamos ya A ver esta que tal Doble de experiencia en esta Vamos a intentarlo Hacerlo medianamente bien, ¿no? A ver si nos dan algo Porque si no A ver si matamos a alguien Por lo menos Iré mejorando, ¿eh? Lo voy a viciar, hombre A ver Vamos, doble salto El rollo de doble salto Mola mucho, tío Le da otro punto al juego No hay nadie Ese es mi compi, hombre Vamos a ver Ahí han matado unos cuantos Aquí también A ver Vamos a ver Vale, lo ha matado Él y lo ha cogido la chapa He hecho un poco He hecho un poco el gorrión Pero bueno ¡Ay, que me están dando! No tengo ganada ahí Por si acaso A ver si explota Ahí hay uno Ahí hay uno Va, lo ha matado a mí antes, tío ¡Ay, Dios! Venga, seguimos para allá El tirón Vámonos A ver A ver por aquí Ahí hay uno Ahí está A ver si le pillamos A ver si le pillamos Vale, bien Muerte, hombre Venganza Además es el que me ha matado antes Jódete Cogemos la chapita Ahí han matado a otro enemigo Cojo la chapa yo ¡Hala, tú! Mira, por el gorrión Y encima venían por los dos lados Anda que no Venga, hombre Nos hubiesen matado igual Así que no pasa nada No hay drama Es un juego Nada más da igual Que nos maten o no Venga Vamos a ver Por aquí, por aquí, por aquí Ahí hay uno Fuera Coge la chapa Coge la chapa Bien, baja Ah, es que ahí hay otro Corre Joder, chas Si es que no puede ser Antes de darte cuenta Está ahí el tío escondido Ya te ha matado A ver aquí Aquí ha pasado algo raro A ver si es un compi Cuidado, hombre Vamos a ver A ver por aquí Nada, no hay nadie aún A ver Ahí hay Bájale, otro lado Cogemos la chapita A ver Hostia, una granada, tú Ala Me la hemos comido enterita, eh Bueno, enterita Madre mía Mal rollo Mirad los plastiquillos Uy, ahí hay uno, ahí hay uno Vamos a por él No corras tanto Vale, ya lo había matado Nuestro compi Vale, por aquí Fuera Uy, uy, uy Estamos medio muertos Pero vamos Estamos más para allá que para acá Vale, hay uno Cuidado Joder, tío Nos matan desde el otro lado Si es que siempre pasa lo mismo aquí, eh Hay que practicar Hay que practicar Lo tengo esto, tío Al otro no he jugado casi nada Estoy Desentrenadísimo No pasa nada, eh Ya le daré duro Vamos a ver por aquí A ver si nos encontramos Algunos de sorpresa Ahí hay un agachadito Vale, se lo han matado al otro ¡Ay, que estoy recargando! Joder, tío Madre mía Es que no se pueden recargar aquí, eh Madre mía, chaval Ahora jugando los comentarios todos ¡Qué malo eres! Que ya, si lo he dicho yo al principio No falta lo digáis Venga, uno menos Fuera Baja confirmada Ahí está el chapiski Que se va a coger el compi Y además le pertenece Así que no tengo nada que decir Al respecto Ahí hay un agachado ¿Dónde vas tú? Pipiolo Venga, fuera los dos Hombre, ya Vamos a ver qué por aquí Ese cristal es irrompible Está hecho con... Yo qué sé Con obsidiana esa Ahí hay uno volando Ahí hay otro Está ahí, ¿no? ¡Eh! ¡Ay! Espera, al final nos va a matar a él Está ahí agachado, tío Es verdad, mira Esto también es nuevo Se desliza así para los lados No me acordaba Claro, es que ves Todo lo practican mucho Si le das al botón de correr Y a los laterales Hace esto Es como que se desliza un poco Eso sí es bastante titanfall La verdad Que bueno, pero no lo hacen Solo lo hacen los titanes No lo hacen los humanos A ver Fuera, por aquí Vámonos ¿Esto se abre o no? Sí se abre ¿Y aquí qué? A ver Visiódron A ver por aquí ¡Ah! Coge la chapa Ahí está Fuera Joder, chaval Es que me nubla Me nubla Me nubla acribillamiento Pfff, Dios mío Así no se puede hacer nada, ¿eh? A ver A ver, a ver Vamos por aquí A ver si Así es ese amigo, tío Yo Ahora es que estoy rápido Y es un amigo, ¿sabes? Fuera Recarga, idiota Venga Hombre, ya Mórete Ojo Mi alma, de verdad Vámonos de aquí Estamos muy expuestos ¿Ves? Justo Digo, vámonos que estamos muy expuestos Y antes de irme me matan Además siempre mata al mismo Tiene que ser un viciado en notas ese mancho A ver No me gustan estos sitios Porque de aquí no sales vivo, ¿eh? Vale, ya se termina Y encima hemos ganado Gracias a mí no, pero hemos ganado Vamos, que es lo que importa, ¿no? Hala Victoria Termina ya o qué? Ahí La última muerte Ejecutor Vestoth Perfecto Ahí Pam, pam Toma Ahí te lo quedas Muy bien Último, cómo no Cinco muertes Madre mía, tú Malísimo Pero ya digo Tranquilos que me pondré a tope Hay que subir niveles Hay que practicar Así que nada, mi gente Dejamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Traeré más Traeré más Más gameplay de este juego Muchos más traeré, de hecho Así que nada Espero que os haya gustado Chavales, ya sabéis Unos likes, unos comentarios, esas cosas Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta la próxima